Fecha, 16 de junio de 1904. Lugar, Dublín, Irlanda. Época, Edwardiana. Fecha, 16 de junio de 2015. Lugar, Saltillo, Coahuila. Época, Actual. El Bloomsday se celebró la tarde de este martes por primera vez en esta ciudad, a través de una lectura dramatizada en la que se recordó a Leopoldo Bloom, protagonista de la obra literaria Ulises, de James Joyce. El escenario fue uno de los bares del Centro Histórico de Saltillo. Silvia Georgina Estrada, periodista cultural y narradora en la lectura dramatizada, explicó la importancia que tiene el Bloomsday a nivel internacional. El Bloomsday es un evento a nivel internacional que nace en Dublín, Irlanda, hace más de 60 años y que conmemora el día de Leopold Bloom. Leopold Bloom es el protagonista de la novela Ulises, de James Joyce. Entonces, el Bloomsday es recordar la obra de James Joyce, uno de los autores más importantes de las letras del siglo XX. Y es un recorrido en el que la gente que participa se disfraza de la época en la que está contada la historia, que es 1904, y se leen fragmentos de la obra de James Joyce. Diferentes puntos en el bar y sitios aledaños a este, como el atrio de la iglesia de San Esteban, se ocuparon como escenarios para situar lugares mencionados en la novela, como la Torre de Martelo, la Casa de Leopold Bloom, la Escuela del Señor Dizzy, la Oficina de Correos de Wistland Row y el Cementerio de Glasner, entre otros. Esta lectura dramatizada es el resultado del Seminario Permanente de Formación Literaria Francisco José Amparán, que dirige el escritor Julián Herbert, quien destacó que Ulises es la gran novela del siglo XX. Yo creo que es la novela fundacional del pensamiento moderno. Es una novela, primero, acerca de lo profunda que puede ser una vida común. La vida de dos personajes, Stephen Dedalus, que es un estudiante sin hogar, y Leopold Bloom, que es un vendedor de publicidad de un periódico sin mayor chiste, y de su esposa Molly Bloom, que es una cantante de medio pelo, digamos, de canciones de ópera. Como estas tres vidas aparentemente anodinas pueden tener toda la riqueza y toda la sensualidad que hay en las grandes épicas de la antigüedad. Son las dos de la mañana. Leopold Bloom al fin regresa a casa. Sube a su cuarto en silencio, se desviste y se recuesta junto a su esposa. Molly no le habla, pero está despierta y con la mente llena de pensamientos. Imágenes de Antonio Chaires, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.